Sin usar cubrebocas, con decenas de personas, sin respetar la sana distancia y con la presencia de bebidas alcohólicas. Así se llevó a cabo este fin de semana el evento oficial, en el que el ayuntamiento se dio en comodato, el terreno donde se construye el lienzo charro de San José del Castillo, en el municipio del Salto. Las imágenes fueron compartidas en la cuenta oficial del alcalde del Salto, Ricardo Santillán. El hecho generó opiniones entre los habitantes del municipio, como Don Olegario, quien tiene una tienda en San José del Quince. No dan el ejemplo como debiera de ser, o sea, pues es una cosa, una situación que a todos nos, este, no estamos exentos de eso, ¿verdad? Pero sí hay ciertas cosas que, y más siendo personajes de la vida pública, pues se ve un poquito mal. Según cifras de la Secretaría de Salud, el Salto ocupa el octavo lugar a nivel estatal, con 1.397 casos confirmados de coronavirus. En muertes es el noveno, con 67 defunciones confirmadas. Mientras tanto, la mayoría de los negocios siguen haciendo lo suyo, para poder continuar con la reactivación económica. Esenciales o no esenciales, o por cuestión de que el patrón dice, pues no puedo ahorita sostener o mantener tanta gente activa, ¿verdad? Por cuestiones, pues básicamente recae en lo económico. Solicitamos información en el municipio, y el encargado de comunicación social señaló que el alcalde se quitó el cubrebocas únicamente para tomarse una foto. Juan Carlos Robles, Azteca Noticias. ¡Gracias!